del Señor en este día. Dios bendiga a los hermanos aquí presentes de Iglesia Evangélica Remanente Fiel Dios bendiga a los hermanos que están viendo por internet Dios bendiga a los hermanos que van a ver el video a través del Youtube, el Facebook les mandamos un saludo de aquí de Iglesia Evangélica Remanente Fiel, Gloria a Dios y un aplauso a Cristo por aquellos hermanos que van a ver esta predicación. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Efesios capítulo 4 versículo 25 en adelante Gloria al Señor Leemos la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 4 versículo 25 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por lo cual desechando la mentira hablad de verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros aerados pero no pequeís no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo hasta ahí ponga su Biblia en la vanga cierre sus ojos levante la mano al cielo y que el Dios de la gloria en esta noche nos dé palabra para edificación de nuestras almas Padre en el nombre del Señor Jesucristo le damos toda la honra toda la gloria a ti Señor gracias precioso Salvador en esta noche Dios me paro aquí en tu nombre suplicándote en el nombre de Jesús que me des palabra para tu pueblo para mi persona gracias a Dios te pido que esta noche salves libertes que sanes que exhortes y te alientes a tu pueblo en el nombre de Jesús te lo pedimos todos Señor amén y amén gloria a Dios puede sentarse quiero hablar esta noche bajo el tema la mentira la mentira no vaya a creer que le venga a hablar de la telenovela que está pasando que se llama la mentira no de la mentira de echar esas tremendas mentirotas no quiero hablarle de la mentira el pecado de la mentira porque el mundo hermano enseña verdad que que hay mentiras blancas que hay mentiras piadosas que hay mentiras por conveniencia pero la palabra a mi me dice una sola cosa que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos la palabra en ese aspecto es tajante y directamente a nosotros el mandamiento dice no dirás falso testimonio contra tu propio es no mentir ahora pero la el ser humano está tan habituado a la mentira que es una de las cosas que más le cuesta dejar a la persona escuché de un pastor que dijo un día domingo un día viernes y el culto era el domingo y dijo él el tema para el día domingo para el día domingo es la mentira y quiero recomendarle dijo él a todos los hermanos de aquí presentes que en estos días de aquí al domingo lean el capítulo 25 del libro de Lucas hasta ahí se presentó el pueblo el día domingo y cuando él iba a entrar antes de predicar el tema de la mentira le dijo a los hermanos levanten la mano todo lo que leyeron en el capítulo 25 del libro de Lucas varios levantaron la mano casi la mayoría y el evangelio de Lucas solo tiene hasta el capítulo 24 si yo pregunto aquí en este momento ¿cuántos amamos al Señor? si atreves está a levantar la mano pero con convicción la mitad y la otra mitad será que no ama al Señor ahora si yo le pregunto a usted ¿cuántos somos obedientes al Señor? menos entonces si somos obedientes y yo pregunto bueno menos mal que como cuatro levantaron la mano pero ahora ¿qué se da cuenta hermano? que no es juego no es no es hermano una cuestión tan sencilla o sea que el pecado es la mentira nosotros como cristianos se nos hace muy fácil buscar al hermano que está adultero el hermano que es fornicario el hermano que es aquí que es carnal que es lo otro pero y el pecado es la mentira alguien dijo una vez y alguien dice que no miente ya mintió la Biblia dice que sea que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso ¿se da cuenta hermano? a veces nosotros se nos hace tan fácil hermano mentir o quizás no decimos la mentira directamente pero quizás la queremos disfrazar queremos hermano cuadrar las cosas que parezcan verdad pero en el fondo es una mentira entonces esta noche queremos hermano hablar hablar con la verdad y saber que toda mentira es pecado delante de Dios hermano o será que usted no miente imagínese si yo le pregunto a los hermanos que vienen tarde al culto y le digo hermano ¿por qué vino tarde al culto? cada quien me va a dar una excusa ¿será verdad esa excusa que usted me da a mí? ¿será verdad o será que es mentira? ¿verdad? o aquellos hermanos que a veces hermano uno le llama quizás no han venido uno o dos cultos le dicen hermano ¿por qué no ha venido? es que está ocupado y empieza a poner excusas puras excusas baratas ¿usted cree que está hablando con verdad? ¿usted cree que esa fortuna está hablando con rectitud con integridad del corazón? no usted quizás llega tarde al trabajo ¿verdad? y le dice bueno ¿y qué pasó? empieza a poner la excusa que había tráfico que todas las luces estaban en rojo y aquí se me ponchó la llanta mira hermano el ser humano es experto para mentir y pinta las mentiras tan bonitas hermano que hasta el diablo se las cree hasta el mismo diablo se cree las mentiras pero la palabra dice aquí el texto que nosotros hemos leído dice en el versículo 25 ¿verdad? por lo cual desechando la mentira ¿qué es desechar? algo que ¿verdad? usted ya no necesita lo tira a la basura o hay hermano una máquina ¿verdad? usted mete el papel y lo mueve haga de cuenta desechar como que usted lo va a echar a una licuadora va a echar la mentira vamos a echar toda mentira y toda engaña a la licuadora lo vamos a licuar lo vamos a botar lo vamos a desechar eso es lo que dice aquí la palabra de Dios en esta noche dice por lo cual desechando la mentira hablar de verdad cada uno con su propio hablar de verdad la Biblia dice sea nuestro hablar si, si no, no porque lo demás de mal proviene le empezamos a poner hola a poner moño a las cosas que queremos decir si o no o sea hermano no, no hay que buscarle en México dicen que la mentira tiene patas cortas que la verdad la alcanza rápido la mentira trae beneficios instantáneos la mentira trae beneficios a corto plazo pero al fin de cuenta hermano usted va a seguir va a salir pagando por la mentira ¿cuántas personas hermano han mentido en este país? ¿verdad? para ponerle un ejemplo hay personas hermano ¿verdad? que le preguntan ¿es casado usted? no son solteros son casados tienen esposa ¿verdad? ¿cuántos años tiene? no quiere decir cuántos años tiene bueno si no contesta está bien ¿verdad? bueno y hay tantas maneras que podemos disfrazar disfrazarnos de una mentira ¿cuánta gente aquí en este país? ¿verdad? por ejemplo en la Teguaya terminó el año ¿verdad? por ahí en febrero marzo que empieza el tiempo de declarar los impuestos se sienta al contador que le va a hacer los impuestos y le dice mire ¿y va a poder depende usted o no va a poder depende? le dice ¿y qué depende? empieza a hacerse que no sabe y le dice al contador mire si usted pone dos dependes a usted le van a regresar cuatro mil quinientos dólares y le dice pero si no pongo nada ¿cuánto? no le dice si no pone ni un depende en vez de que le regrese le va a tocar pagar a usted mil quinientos o dos mil dólares ¡ay señor! empieza a rastarse la cabeza y dice y la verdad que yo tengo depende el problema que yo no lo tengo aquí lo tengo ahí en mi país pero como lo tengo lo voy a poner y al final hermano le descubre una mentira y le toca pagar a uno hasta con intereses por ejemplo si usted anhela ¿verdad? usted ya tiene hijos aquí nacidos aquí tiene varios años aquí y usted dice ya me voy a ir ya moré el próximo año me voy el próximo año me voy pero no dice ¿qué año? ¿verdad? y tiene ese chanchullo ahí esa marulla ahí con el aire y un día usted va a querer hacerse residente hacerse ciudadano y entonces es cuando le va a tocar pagar lo que ya se comió si quiere obtener papeles o sea hermano que para obtener papeles en este país usted tiene que ser recto tiene que ser íntegro así como con el señor para llegar allá para obtener aquella ciudadanía hay que ser recto aquí para ser ciudadano también hay que haber pagado los impuestos haber caminado correctamente es decir la verdad cuántas personas hermano que tuvieron problemas menos que los míos hasta los deportados por andar mintiendo no querían decir verdad que lo habían parado quizás manejando borrachos y yo cuando fui hermano todos puse ahí y anda una mochila llena de puros papeles de tickets de papeles de cortes y todo eso y al final que yo me presenté aquí está todo y cumpliste con todo te han arrestado estuviste preso si aquí está toda la prueba estuve en probación cumplí todo y estoy arrepentido y el señor le ha cambiado aquí está tu residente hay muchas maneras de mentir disfrazándolo disfrazando la mentira pero está mintiendo un ejemplo una persona tiene 50 años pero aparece de 35 porque no se le ve ni una gana aleluya y el hombre está usando yes for me ¿verdad? aparenta unos 35 años pero tiene casi 50 o sea es una manera de mentir ¿verdad? la señora tiene este pelo rubio amarillo que color es está mintiendo porque no es el color original que Dios te dio a esta persona y eso es ir contra la voluntad de Dios o sea cuando una mujer y digo mujer imagínense ahora un hombre que viene cortando la ceja pido de homosexualismo que él ya metió para terminar agachando la mano y viendo los hombres y sigue cortando usted la ceja imagínense una mujer o sea hombre cuando le están pasando la cosa aquí la tijera o la máquina para cortarle la ceja y la mujer se está cortando le está diciendo mira Dios tú no eres perfecto tú eres imperfecto tú no me hiciste como yo quería te equivocaste yo voy a hacer algo mejor que lo que tú hiciste usted cree que no es una bofetada a la voluntad de nuestro Dios y es contra la voluntad del Señor ¿verdad? usted cree que no es una mentira hermano ¿verdad? todos esos anuncios que salen en la televisión aquellas fajas ¿verdad? que se ponen las muchachas las señoras se ponen una fajas en la cintura y empiezan a apretarse lo más que pueda y se le mira una cintura de avispa aleluya cuando hablaban al rey pero será la verdad hermano será la verdad imagínense hermano al que le toque descubrir la realidad es mejor que lo conozcan a uno tal y como es hermano el hombre ¿verdad? hermano quizás estás casado pero cuando ve a una muchacha bonita también en la panza para que no haya muchas maneras de mentir bueno ¿qué es la mentira? la mentira está prohibida en la palabra de Dios es aborrecida por el gusto se anuncia un castigo sobre el que la practica el convertido a Cristo se apartará de su antigua forma de vivir y andando en verdad dice la palabra del Señor la mentira pero en esta noche quiero hermano hablarle yo acerca de algunos casos en la Biblia de personas que mintieron no crea que cuando verdad no solo usted ha mentido no en la Biblia ha habido mucha gente que mintió y no le fue bien por mentir ¿por qué? porque es pecado desagrada a Dios ejemplo la mentira es del diablo la palabra de Dios dice claramente hermano que la mentira es del diablo y que proviene del mismo infierno imagínense ¿quién fue el primer personaje que echó la gran mentira? pues Satanás el diablo en el cuento del Edén cuando en Génesis 3 Génesis 3 en el versículo 4 y 5 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás y Dios había dicho hermano que si comieran de aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal iban a morir pero la culebra le dice no morirás sino que sabe Dios que el día que comáis de él terán abierto vuestros ojos y tenéis como Dios sabiendo el bien y el mal o sea la serpiente echó aquella mentira y le dijo a la mujer que es mentira lo que Dios te ha dicho esa misma mentira sigue diciendo Satanás hasta hoy en día la fe que no hay y a él no le dice el diablo que ese castigo que hablan los evangélicos eso no es verdad le dice Satanás cuando Dios ha dicho en su palabra claramente que el que practica el pecado es del diablo y que la paga del pecado es muerte y que hay un infierno y que hay condenación que eso es lo que dice la palabra de Dios pero el diablo echó esa tremenda mentira ahí también como Caín quiso mentir a Dios imagínense Caín 4.9 y Jehová dijo a Caín ¿dónde está abierto hermano? y él respondió no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? imagínense a dónde es capaz el hombre de querer mentirle a Dios hermano también Abraham le pidió a Sara que mienta a los egipcios ¿verdad? Sara también quiso mentir al Señor en Génesis 20 1 y 2 dice ahí de ahí partió Abraham a la tierra de Neleguer y acampó entre Cádiz y Sur y habitó como forastero en Serar y dijo Abraham de Sara a su mujer es mi hermana y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara o sea Abraham tiró una mentira ahí ¿verdad? también Sara ¿verdad? que quiso mentir al Señor en Génesis 18 en el artículo 15 cuando entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo y él dijo no, no es así sino que te has reído cuando ¿verdad? el Señor dijo que iba a tener un hijo imagínense que quiso mentirle a Dios al que sabe todas las cosas al que conoce todas las cosas ¿verdad? también Isaac a los hombres de Gerar Jacob también ¿verdad? mintió a Isaac su padre haciéndose pasar por Esaú la esposa de Potifar mintió hermano a los siervos de su casa diciendo que José la había violado pues y ese el siervo de Naamán él también mintió hermano ¿verdad? a Naamán ¿verdad? el el siervo no quiso somar de aquellos presentes de aquellos regalos que aquel hombre traía para el profeta y el profeta no quiso ¿verdad? ser recompensado pagado por el milagro y no era que tenía gran abundancia él tenía necesidades pero es que él no vendía la palabra pero el criado hermano se fue ahí por un lado y se le apareció mira dame algunos trajes ahí para para los clientes y también para el profeta y cuando viene hermano el señor ya le había avisado a el mire no era Dios hermano ya le había dicho y es y le dice ¿qué has hecho? ¿de dónde vienes? y él le quiso mentir le dijo estás mintiendo por lo tanto la letra que se le quitó a Naamán se te va a pegar a ti y que quedó leproso por andar de mentiroso hermano también Ananías y Zafira en el libro de los hechos capítulo 5 versículo 1 en adelante te sabe pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo desprecio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendiéndola no está en tu poder ¿por qué pues? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios estaba mintiendo nadie lo obligó a hacer aquello a vender la casa para entregar la heredad pero se puso de acuerdo con su mujer para traer una parte de Carlos de Má yo no sé si aquí habrán algunas personas quizás que no han puesto algo de acuerdo sí quizás la esposa ¿verdad? la esposa con el hombre ha puesto de acuerdo que mirá que queremos llevar nuestra ofrenda y la esposa le dice no es mucho llevemos la mitad o que mirá mi amor el diezmo es mucho nosotros tenemos solo la mitad se pusieron de acuerdo ¿verdad? y lo que Dios pone en tu corazón sin ninguna manipulación yo lo he puesto ahí es Dios que lo ha puesto ahí obedientele a Dios que Dios lo va a bendecir ok gloria al Señor también dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 6 11 al 13 y pusieron testigos falsos que decían este hombre no se está de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley era verdad contra contra Esteban y ellos lo que querían era que lo apedrearan y como era un hombre recto que mallaban de que acusando hermano ¿verdad? tuvieron que buscar unos testigos falsos para que Esteban muriera apedreado también contra Pablo buscaron testigos falsos también contra el Señor buscaron testigos falsos también contra Daniel también contra José muchas veces amados hermanos aquellas personas que son íntegras delante del Señor el diablo cuando no haya como desprestigiano hermano va a buscar a alguien algún mentiroso algún blasfemo hermano para querer difamar al hombre de Dios a la mujer de Dios porque sabe que con la verdad no pueden hermano atacarlo van a buscar a gente perverta a gente mentirosa ¿verdad? para ir hermano y hablar mal del siervo del Señor o de la mujer de Dios para hacer lo que va a dar mal pero yo quiero decirle que la mentira no pasará desapercibida por el Señor ¿verdad? ni quedará impune que tendrá que ser pagado un precio en Proverbios 19 versículo 9 dice el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá eso dice la palabra de Dios Salmo 5 versículo 6 dice la palabra de Dios destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y al engañador abobinarás que hogar lo que dice la palabra del Señor de los mentirosos hermano el pueblo de Dios es llamado a resistir la mentira o la tentación de mentir Job capítulo 27 versículo 2 en adelante dice vive Dios que ha habitado mis derechos y el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y hay aliento de mí en mis narices mis labios no hablarán ni mi lengua pronunciará engaño nunca tal acontesca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad habla Job o sea el dice yo mientras hay aliento en estas narices mientras yo esté vivo yo voy a hablar la verdad voy a hablar íntegramente ante los hombres ya lo cuenta usted que la gente que miente hermano se encuentran en serios problemas muchas veces porque hay veces que hay oportunidades que ellos están hablando la verdad pero como han dicho tantas mentiras que la gente ya no le creen o sea puede ser que se le va a presentar una oportunidad que la necesidad va a ser va a ser verdad pero nadie le va a creer porque está está la habitación de la mentira que ya nadie le cree que hay personas que yo no sé se les hace tan fácil cuadrar tremendas mentiras hermano y cuando ay que se me salió a veces le hablan por teléfono hermano a donde está está ocupado sí y no está ocupado mire hay gente hermano que es capaz de decir donde está está en la casa no ando aquí en el bolo y que ya está acostado en la casa yo he descubierto a gente hermano en tremendas mentiras ahí mismo en la misma conversación hermano han dicho una cosa y otra escucho y seguimos hablando y de repente hermano le descubrí la mentira en la misma plática y yo ya que le digo nada hermano para no hacerlo pasar vergüenza pero no la palabra de Dios nos manda a nosotros amados hermanos a que hablemos de verdad bendito sea Dios para siempre gloria a Cristo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 44 al 45 Jesús le dijo a los paliseos vosotros hoy de vuestro padre el diablo y los deteos de vuestro padre creéis hacer él ha sido visita desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira del suyo habla porque es mentiroso y padre de todas mentiras o sea que el padre de la mentira es Satanás es el diablo Jesús dijo yo soy la verdad y la vida nadie va a ir al padre le dijo a él si no es por mí si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios hermanos aunque nos cueste trabajo aunque nos toque pagar a veces más hermanos pues no hay que hablar de la porque la palabra dice que es que ganar el hombre que gana el mundo entero y pierde su alma en los trabajos amado hermano también usted estaba reparando algo y aquel haciendo un trabajo y la pieza que se quebró es de alto precio y se rompió y dice no hay que decir al jefe quien la rompió nadie se quiere hacer cargo hermano quien quebró esto nadie yo no sé yo no sé se le olvidó que es cristiano se le olvidó que es hijo de Dios o sea solo no se quebró pues se perdió algo y usted con decir la verdad no está difamando difamar o querer ganar posiciones con la lengua es muy diferente que hay muchos casos hermano usted como hijo de Dios no tiene que hacer eso gracias que le bendiga hermano que se ve algo tan feo esa gente que los trabajos hermano con el chisme con la lengua con poner mal a otra persona quieren escalar posiciones en el trabajo eso no es de un hijo de Dios usted lo va a ir escalando en el trabajo sin que usted lo piga cuando vean su conducta cuando vean su integridad que usted hable en verdad y que es un verdadero hijo de Dios que es una verdadera hijo de Dios a usted lo va a ir escalando hermano y de repente quizás puede ser que llegue otra persona hermano que quizás tiene título quizás la mejor ingles que usted y de repente ¿y cuánto gana? yo mejor no le decía hermano porque podían ir de espaldas me dijo una vez el trabajo que yo tenía supervisor hermano si las personas entraban ahí ganando 28 mil dólares 30 mil dólares al año imagínense yo les decía yo gano 60 mil dólares al año bendito Jesús pero ¿cómo? me dijo una muchacha que recién había venido de Perú me dijo yo me he quemado las pestañas estudiando y nunca he ganado lo que usted gana pero le dije me le quedo viendo yo le ama a Dios ¿cómo se gana eso? con sudor de su frente con su responsabilidad yo hermano pasaron dos años en el trabajo nunca partió un día el trabajo nunca con aquella gran fiebre hermano calentura y ahí iba bajo la nieve y así trabajaba es por esto hermano que cuando cuando en la obra del señor el diablo quiere que me quede yo me vengo para la iglesia hermano ¿cómo es posible que Dios para que le viera a un hombre aquí en la tierra me sacrificaba y me forzaba tanto como para para el señor hermano que ha sido tan bueno conmigo no me voy a forzar entonces pero no con mentiras no con engaños ay hermano porque mire yo trabajé en un trabajo que yo me decepcioné hermano digo ¿saben qué? que le vaya bien puro chismoso hermano que con la pura lengua y como a veces cuando lo ven que la persona es íntegra hermano que es honesta y aquí los jefes van poniendo la confianza y usted bien rápido rápido se levantan aquellos insidiosos contra usted creen que nos va a votar de la posición no hermano si las posiciones no se ganan con la lengua y no con su trabajo con su integridad bendito su nombre entonces dice el versículo 5 pero vosotros no lo conocéis Juan 8 56 pero vosotros no lo conocéis más yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra Jesús estaba que lo estaban acusando de que no conocía a Dios y ellos decían que conocían a Dios y no lo conocían porque si hubieran conocido a Dios les decía a él me conocieras a mí estaba refiriendo Jesús a él ¿verdad? Romanos 3 versículo 4 dice de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado también primera de Tito 1.10 dice para los colitarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuando se opongan a la sana doctrina hay un montón hermanos de textos de la palabra del Señor que condenan el mandamiento dice que no digamos falso testimonio que no debemos nosotros hablar con engaño o hablar con mentira vamos a hablar la verdad hermano aunque no es fácil a veces no es fácil no es sencillo a veces hermano nos va a tocar pagar un alto precio por decir la verdad pero no se preocupe que Dios honra aquellos que le honran pocos lo creen que Dios honra lo que le honra cuando usted habla con la verdad hermano Dios lo va a honrar a usted quizás los hombres lo desprecien quizás los hombres lo desprecien porque a veces hermano verdad por ejemplo le doy un caso que me pusieron a mi para que yo me hiciera y no me hambre hermano que yo me estoy dando baño de pureza aquí bien grande y que yo aquí estoy yo no no sino un ejemplo yo tuve un accidente frente al costo ahí en la ruta 1 ¿a quién vende? me llevé tres carros por andar de velado hermano sin dormir verdad yo dormía dos horas entraba a las 3 de la mañana tenía que salir a las 2 de la mañana a mi trabajo y andaba desvelado y usted sabe que cuando hay lluvia hay mucho tráfico y el tráfico hermano y me empezó y yo no sabía porque tenía diabetes imagínense desvelado y encima la diabetes y misericordia yo estoy vivo porque Dios es bueno la cuestión es hermano que yo me iba durmiendo pero ya faltaba poquito para llegar al estado donde yo iba y decía ya voy a llegar hermano pero fueron fracciones un segundo o milésimas de segundo yo me dormí y la fuerza que tiene ese camión que yo manejaba el hermano arrastró el carro que estaba delante de mí y el otro arrastró el otro tres carros y estaba lloviendo y el jefe me llama y cuando llegó la policía y la policía me dijo ¿qué pasó? como la policía tardó un poco para llegar yo le hablé al supervisor y me dijo acabo de tener un accidente y tres carros y como fue ya le digo me dormí le dije pero es que está lloviendo cuando llegue la policía decirle que fue por motivo del clima así no va a afectar la policía de seguro pero si decir que fue descuido tuyo entonces la compañía va a sufrir va a sufrir y le digo un incremento en la póliza y le dije fue cuestión de que no te agarran los pelos que las llantas se repararon le digo yo si quieres cuérrame pero yo tengo que decir la verdad bendito Jesús no mirando los alos que va a afectar y es que la póliza mirá aquí la póliza abarca como treinta carros que tiene la compañía mejor diez no le tengo que decir la verdad si quieres cuérrame y el policía cuando llegó le dijo como fue el accidente yo le dije tuve que decir estaba cansado y yo dormí y el jefe me dio una gran regañada pero no o sea aunque hubiera sido mío hermano uno tiene que saber es como cuando usted tiene un accidente usted bien sabe si usted fue el culpable el otro fue el culpable pero ahí a veces se dan los pleitos se dan los problemas porque nadie quiere reconocer la culpabilidad verdad si yo fui el culpable y yo dije que yo fue la culpa hermano cuando le busque cuatro patas al gancho diga mi culpable imagínese como va a estar su conciencia si va a pelear en la corte y que el otro está siendo culpable cuando usted sabe su conciencia que usted es culpable cuando la palabra dice que hablan de verdad entre nosotros ahí es la integridad de la persona hermano bendito sea el nombre de Jesús entonces el mensaje de hoy es hermano que la mentira es pecado la vida dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y eso pensemos hermano para responder en las muchas palabras dice la vida nos falta pecado para esto Dios hermano nos dio dos orejotas y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos porque aquel que habla pocas palabras piensa para hablar hermano y cuando contesta contesta con la verdad así es que incline tu rostro vamos a hablar en esta noche Padre en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias Señor Dios mío reconocemos que somos imperfectos y que hay debilidades Señor que a veces la conveniencia en el momento del apuro Dios mío el diablo no va a tentar mentir pero Señor en ese momento que venga tu Espíritu Santo que es el que nos guía la verdad y que se quite de nosotros Señor toda mentira todo engaño toda falsedad toda hipocresía Señor de lo que vivos en el nombre de Cristo el Señor en esta noche y por la misericordia de nuestro Dios usted entró por esta puerta y todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y hoy esta noche usted quiere aceptar a Cristo esta es su oportunidad esta es la noche para que usted acepte a Jesús como Señor y Salvador de su alma ¿será que hay alguien esta noche para Cristo el Señor? si usted no está seguro ser salvo ¿qué pasaría con su vida si a usted le tocaría para vivir hoy esta noche a la eternidad? ¿a dónde iría su alma? ¿será que iría la presencia de Dios? usted no está segura no está seguro ¿a dónde iría? Cristo es la seguridad de salvación si usted viene hoy y le pide perdón al Señor por sus pecados Él le perdona y usted estará preparada estará preparado para viajar con el Señor al cielo el diablo es un mentiroso y quizás en este momento llegue a su mente y le dice no vas a poder cumplir le dice Satanás no lo hagas le dice el diablo pero esa no es la voz de Dios Dios dice si oyeres hoy mi voz no es donde estáis tu corazón venid a mí dice el Señor tal como estés cargado cansado que yo te voy a hacer descansar es Cristo que le va a ayudar quizás usted dirá es muy difícil el Evangelio no voy a poder cumplir nadie dice que es fácil pero el Señor dice en su palabra que lo que para el hombre es imposible es posible para Dios ¿será que alguien hoy quiere tomar la mejor decisión en su vida aceptar a Jesús o reconciliar quizás usted conoció a Cristo y se apartó pero hoy quiere regresar con el hijo pródigo y decirle Señor mío perdóname reconozco que pecado me olvidé de ti pero aquí vengo a pedirte perdón ¿será que hay alguien hoy? gracias Dios he predicado tu palabra te doy toda honra y toda gloria hoy bendito Dios muchas gracias gracias Dios mío hoy en este día vamos a estar de pie hermanos vamos a orar para despedirnos sin antes orar por las necesidades dice saludos a Ingrid que está por primera vez ¿dónde está Ingrid? Ingrid que está aquí por primera vez con nosotros ¿no está? Ingrid ok dice que no tiene trabajo y alguien sabe de trabajo nos avisa para hacerle saber a ella oramos por mi hermano Alec Bersián hermano que hoy en la mañana regresó a su casa del hospital con medicinas mi hermana Lidia Rojas fue operada le quitaron su pecho su seno para cortarle el cáncer que le había llegado cáncer de mama pedimos hermano sus oraciones vamos a orar por ella hoy Padre en el nombre de Jesús muchas gracias Dios mío estamos aquí en esta hora contentos felices de haber estado en tu casa alabando y glorificando tu precioso nombre Dios mío te pido por la salud de hermano Alec Bersián Señor extienda su mano de amor su mano amorosa y toca ahí ese cuerpo y sánalo oramos también por hermana Marbeli esta madrugada tuvo su bebé que está en el hospital atentista pedimos que Dios extienda su poder su mano bendita y gloriosa tocando ese cuerpo y restaurando la salud tomando cuidado de esa criatura que Dios le ha dado por la salud de hermana Lidia Rojas que es operada está en la casa de su hija pedimos hoy Señor por la pronta recuperación de ella de igual manera si es que hay alguien enfermo se levante sus manos pídele al Dios de gloria que toque su ser Dios tiene poder para sanar Dios mío muchas gracias te honramos te adoramos y te damos gracias honra y gloria para ti Señor lleva a este pueblo en paz a su casa dirige nuestros pasos quien dirige esos caros Diosíos que lleguemos felices contentos en nuestro hogar y que podamos descansar esta noche para mañana levantarnos con nuevas fuerzas conmigo para que en nombre de Cristo le damos gracias Dios aleluya denle un aplauso a Cristo Dios le bendiga hermano oración fellana culto de oración a las 5 del mundo aquí